Profecía Maya 2012 Lo interesante del concepto de ciudades estelares es que considera que el eje principal de la ciudad es el reflejo o es la Vía Láctea y de un lado, del lado derecho, está la constelación de Orión con elementos impares y del lado izquierdo o oeste está la constelación de Géminis que tiene elementos pares Empecé a ver la correspondencia entre las pirámides y las estrellas del cielo en el momento de la creación según la mitología maya y ese concepto básico en el que el primer padre levanta el árbol cósmico que es la Vía Láctea y arriba quedan las estrellas, abajo las pirámides, es la idea básica de ciudades estelares es un campo sagrado, hay un concepto básico del mundo en tres niveles el cielo, la tierra y la parte de abajo, el inframundo, y están conectadas a través de un árbol las estelas mayas representan la materialización de ese universo de tres niveles con el ajau en medio, representando el árbol cósmico y el mejor ejemplo es la ciudad de Palenque la ciudad maya de Palenque que tiene el grupo de la cruz que construye Kambalam tiene tres templos en triángulo uno que representa la parte más alta que representa Venus el templo de la cruz, luego en la parte media el templo de la cruz foliada que representa la tierra, el maíz y abajo el templo del sol que es el templo del dios jaguar del inframundo que es la luna entonces la luna, Venus y la tierra están todos combinados con números que reflejan el entendimiento del universo y reflejan también el mito básico que explica de dónde venimos y quiénes somos y quiénes somos como el producto del surgimiento del sol en el maíz que es el hombre y que eres tú el hombre tiene muchas maneras de organizarse y el resolver el misterio de quiénes somos de por qué estamos aquí eso que se pone y se cristaliza en una mitología no puede mezclarse tan fácilmente sin perder la esencia y la esencia para los mayas es un universo basado en estos siglos planetarios que no se detienen que no existe ese concepto de que se van a terminar pero adentro de nosotros hay este deseo de saber lo que va a pasar este temor por el fin del mundo que no es otro que el propio fin del mundo de la muerte la ciencia solamente son números la ciencia es números pero también es reconocer que hay sistemas de pensamiento distintos y que tenemos que adoptar las premisas de esos distintos pensamientos para poder llegar a ellos o si no, seguiremos ignorantes pensando que los mayas decían que se iba a acabar el mundo y yo creo que si estuvieran aquí los mayas como en esta sala están presentes se estarían muriendo de risa dirían, pobres, no entendieron nada en nuestra siguiente entrega el murciélago fue muy importante en la cultura maya al ser un animal de hábitos nocturnos y crepusculares los mayas lo asociaron con la noche, con la muerte, con la oscuridad y al haber una especie, el desmodo rotundus que se alimenta de sangre lo relacionaron con los sacrificios por decapitación y extracción de corazón y al ser, el desmodo rotundus que se alimentaron con la fuerza de sangre y al ser, el desmodo rotundus que se alimentó con la fuerza de sangre